...y siempre estuve incluido en el turismo, ¿no? Entonces, fui a la feria y ahí los encontré en un stand y quise anotarme, inscribirme para ser voluntario. En ese stand ya quería, ¿verdad? Pero ahí los encontré, entonces aproveché. Entonces, en ese entonces, estaba haciendo un curso de turismo, y ahí me llamaron por medio de correo, Fernando, me acuerdo que estaba Fernando, y ahí nos dieron una capacitación, era una capacitación un poco diferente porque ahora nos reunimos en un lugar, ¿no? Antes era, bueno, que también han hecho salidas, ¿verdad? Sí. Bueno, así nosotros siempre nos reuníamos en ciertos lugares y iba a un señor que es el historiador Partido del Castro. Partido del Castro. Sí, exactamente, y él nos daba la introducción sobre la historia, sobre por qué es importante y qué teníamos que destacar de aquellos lugares, ¿no? Sí. Aparte de mi experiencia, Dukers es muy buena. Siempre encuentro en Dukers buenos amigos. Sí, pobre de acá, que es un amor. Este, temas de buenos amigos, es bueno mostrar a los extranjeros una ciudad y poderle guiar en los lugares seguros, ¿no? Porque no solamente tenemos reinas ni modelos o jugadores, exactamente. Entonces, también tenemos otra clase de turistas como los mochileros, ¿no? Que es lo que primero se enfocó Dukers, ¿no? Sí, entonces también tenemos para ese tipo de turistas, para acompañarlos y que no sea tan fácil con Facebook, ¿no? Entonces, vamos y los acompañamos y ellos se sienten contentos, ¿no? Y tú después de que saliste has seguido ejerciendo la actividad. O sea, después de que ya terminaste la preparación de Dukers, has seguido ejerciendo la actividad. Yo creo que sí, yo siempre he estado... Estar en... A ti. Estar en constante, sí, exactamente. Ahora estoy un poquito alejado... Claro. ...con las reuniones, ¿no? Esa todo les pasa. Exactamente, pero yo por lo general siempre cuando tengo el tiempo de disponibilidad, siempre veo, siempre estoy en el Facebook, en las redes sociales y mío. Y si tengo el tiempo, pues si le digo, yo voy, yo quiero... Y listo. Muchas gracias. 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 Gracias.